Hola chicas, ¿cómo están? Cedada Pelayo, licenciada en coordinación y diseño de moda y hoy vamos a hablar de cómo debe de ir vestida la madrina de la quinceañera. Ya tenemos muchos videos relacionados con los quinceaños, búsquenos, están combinaciones para las mamás, para los familiares, cómo deben ir las invitadas, etcétera, pero bueno, hoy le tocó a las madrinas y vamos a verlo. Chicas, solo son dos tips, pero son súper mega importantes estos dos tips, ¿no? Primero que nada, vamos a recordar quién es la más importante en la fiesta de quinceaños. ¿Quién? Obviamente la quinceañera. O sea, no la mamá, no los familiares, no los hermanos, etcétera. La quinceañera. Entonces, número uno, primero que nada debes preguntar sí o sí cómo va a ir la quinceañera y la mamá. Me refiero a cómo, al color. O sea, ¿de qué color va la quinceañera? ¿De qué color va la mamá? ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú vas a elegir tu vestido. O sea, la madrina se tiene que guiar en el color de la quinceañera y en el de la mamá. Y otra cosa elemental, el color que tú elijas, madrina, debe de combinar bien con el color del vestido de la quinceañera y también con el de la mamá. Y si quitaras el vestido de la mamá y te quedas sola con la quinceañera, debe combinar también perfecto con el de la quinceañera. Ya sé que esto está muy enredoso. De que, ay no, ¿cómo voy a combinar con otros dos colores? Es que imposible. La verdad no es nada imposible, es muy fácil, pero yo les voy a ayudar. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos para que luego ustedes como que lo relacionen. Por ejemplo, la quinceañera va para lo de rosa, ¿no? La mamá puede ir de vino y tú puedes ir de verde o de gamas como de bugambilia. Y ahora, siempre hay dos colores comodines que combinan muy bien con cualquier color. El primero son los platas, los platas, los gris medio y todos esos tonos, o el tono champán. A ver, les diré que si la quinceañera, o sea, si el vestido de la quinceañera, palo de rosa, tiene algunos destellos como doraditos, entonces pueden tranquilamente usar el tono champán que sería el comodín si no encuentran algún tono del color este que les pongo verde o bugambilia. A ver, otro ejemplo, si la quinceañera va de azul rey, la mamá puede ir en verde petróleo y la madrina puede ir de uva o de rojo quemado, también es un buen color. Aquí, ¿cuál sería el comodín? También entraría el comodín plata o estos gris medio, esta gama como plateada, porque el azul rey va muy bien con los plateados y el destello de esta quinceañera se ve así. Ahora, si la quinceañera va de color aqua, la mamá puede ir de un precioso color azul índigo, se ven muy bonitas estas combinaciones, y la madrina podría ir de gamas de rosas o tonos más incendios como el bugambilia. Y recuerden usar el comodín. Aquí me gusta más el comodín ligeramente, como más champán, pero si la pedrería de la quinceañera lleva plata, no hay problema que lleven un comodín de vestido en color plata. Un último ejemplo para que se familiaricen un poco más. Si el vestido de la quinceañera es verde esmeralda, la mamá podría ir de palo de rosa, y ustedes madrinas pueden ir de un azul verde que no se parece nada al verde esmeralda, pueden ir de un rojo quemado o rojo, porque el rojo quemado o el rojo se ven muy bien con verde esmeralda y combinan perfecto con el palo de rosa. Y pueden usar cualquiera de sus comodines, o sea, o el champán o el tono plata, como he dicho todo este tiempo, dependiendo de la pedrería que lleve la quinceañera, o entre la mamá y la quinceañera, y que vean qué les gusta más. Ok, entonces esto es este como, yo estoy sugiriendo la combinación de la mamá de la quinceañera, pero los ejemplos más bien son para ustedes, por eso para ustedes pongo más colores. Punto número dos, es mega, mega, mega importante saber la formalidad del evento. Muchísimas veces vienen aquí al showroom y así de que, ay, pues necesito un vestido porque voy a ser madrina de 15 años. Y yo, ah, y cómo es de formal el evento, cómo va a ser, qué código de etiqueta tiene. Ay, no, pues no sé. Bueno, la invitación dice riguroso formal, pero en realidad no sé qué tan formal. Y tú así de que es elemental, si tú vas a ser la madrina es elemental preguntar cuál es la formalidad del evento. Les voy a decir por qué es importante que sepan cómo va a ser el vestido de la quinceañera y el de la mamá. A ver, supongamos que la quinceañera lleva este súper mega vestido y la mamá va a llevar este vestido, así como doradito, champán, se ve bonito. Y de repente ustedes aparecen con un vestido cóctel. No, claro que no. Deben saber cómo va a ser el vestido de la quinceañera y la mamá para que puedan coordinar todas, para que se vea la misma formalidad. Ahora, por ejemplo, si de repente llevara la quinceañera este otro vestido que no se ve de los más zampones ni de los más grandes y pareciera que es un vestido súper económico, etcétera. Bueno, un poquito más económico solo por no tener la faldilla, pero estos así que son así de sutiles, con ese tulle así bonito que se ven como muy exquisitos, a veces son más altos en precio. Pero bueno, eso no estamos viendo. La cosa es que si la quinceañera llevara este vestido, la mamá podría llevar este otro vestido en este tono clarito como aqua azulado, que se ven muy bonitos juntos, pero si se fijan ya la mamá no está llena de brillos, lleva una tela formal, se ve bonita, y ustedes podrían llevar algún vestido satinado, como de este tipo, en donde todas coordinen y se vean bien. Bueno, como en este caso la quinceañera no lleva vestido gigantesco, entonces la cuestión es que su vestido no va a estar, o sea, el de la mamá y el de la madrina, no va a estar llenísimo de brillos, pero sí se ve con un diseño especial, sí se ve diferente, sí se ve así como que, sí se nota que es la mamá y la madrina, ¿ok? Eso es lo que se debe notar, que sea la mamá y la madrina, no que lleguen como cualquier invitada. Oigan, mamás, y luego no empiecen con que, ay, no, no le voy a decir a mi comadre con qué vestido voy yo. No, o sea, si la están escogiendo como madrina de sus hijos de quince años, si la escogió la quinceañera, por favor sean lo más empáticas posible, porque las fotos son para siempre. Entonces, obviamente cuando vean la foto a partir de, no sé, unos cinco años después, ay, ¿por qué me puse esto? Ay, ¿por qué no les dije? Ay, se ve bien fea la foto, los colores, este, llama más la atención ella que yo, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues no. O sea, coordínense bien para que se vea bonito. No es tan difícil hacer en realidad la coordinación de los colores. Incluso se pueden comprar un círculo cromático. Ya tengo un video de cómo usar el círculo cromático para que ustedes vean exactamente qué color combina entre sí. Y si de plano dicen, no, no sé, no, no me sirve el círculo cromático, no sé nada de esto, recuerden que tengo una sección los martes en Instagram que se llama Chile Moda de Colores y ahí respondo gratuitamente. Y si no, les dejo aquí el WhatsApp, este, que me pueden contactar para hacer asesorías pagadas en donde las puedo asesorar de todo, el tipo de vestido que tienen que llevar, este, y incluso, e incluso puedo hacerles el vestido. No importa que no vivan aquí en Guadalajara, lo pueden ver a Estados Unidos o sea, o al interior de la república, etcétera, etcétera. Bueno, chicas, estos dos puntos muy básicos e importantes para elegir su vestido de madrina de 15 años. Madrina, no dama, ¿ok? Bueno, entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, si les gustó, denle like, comenten, compartan a toda la gente que conozcan. Y, bueno, ahora sí, nos vemos la próxima. Bye. No se olviden de ver todos los videos de 15 años que ya tengo. Ahora sí, nos vemos la próxima. Bye.